Música Música ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventuras te vas a seguir? Música Quiero que vivas solo para mí Y que vayas con el que yo voy Para que me amas y amas de ti Bésame, compren así Dame la luz que tiene tu vida Y la ansiedad que juega en tus labios de mí Esa locura de vivir y amar Es más que amor, creme así Ay, en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tu sentir Lo mismo que es que trae yo Quiero que vivas solo para mí Y que vayas con el que yo voy Para que mi alma se amas de ti Esa locura de ti Esa locura de ti Yo me lo sé contigo Y yo me lo sé contigo Y la última noche que pasé contigo Hoy voy a olvidar la voz de ti La última noche que pasé contigo Cayendo maldada como fiel vestido de aquellos momentos en que fuiste mío y hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste a peca doble? ¿Por qué te fuiste sin regresar? ¿Por qué te fuiste sin regresar? ¡Gracias!